El periodo barroco se ubica entre el siglo XVII y el siglo XVIII, más o menos entre los 1600 al 1750. Estos límites son más bien porosos y varían según el tipo de mirada historiográfica que se dé en este periodo. Es más, palabra barroco tiene un sinfín de debates y se puede reflexionar mucho acerca de su origen y de su semiología. En un sentido valorativo, según de sus raíces, en los primeros usos de la palabra aplicados en las artes visuales en el siglo XVIII, cuando comenzó a posarse la mirada del arte barroco del siglo precedente y se vertió en esa producción un término peyorativo. Se lo vio en términos negativos porque se vieron características que eran opuestas a los valores que la ilustración quería imponer. Querían sostener los valores de la razón, del orden. Sus orígenes, visto desde pensadores ilustrados, es de un sentido peyorativo. Viene del término en portugués barroco, que es perla vulgar o joya falsa, que tiene sentido de lo falso, lo irracional, emocional, por oposición a la razón, a la verdad, al orden. Rousseau utilizó el término para decir que lo barroco era confuso, es decir, que los primeros usos del término se le daban un orden peyorativo, como se dijo, y se lo cargaba de nociones negativas. Dos sentidos se siguen utilizando hasta el presente. Continúa estando asociado a lo emocional, lo irracional, a la mezcla, a lo confuso. Segundo sentido es el sentido estilístico. Recién a mediados del siglo XIX es cuando se empieza a definir ese estilo estilístico desde la historiografía y hay un análisis más completo y parcial, si se quiere. Empiezan a definir aquellos rasgos que desde el punto de vista del lenguaje artístico van a definir lo que se entiende por barroco. Dos rasgos que se identifican en el lenguaje de las artes visuales tienen que ver, por un lado, con el concepto de obra de arte total. La idea de que en la producción barroca encontramos una articulación de las distintas disciplinas artísticas al punto de que es difícil distinguir esculturas de pintura, de arquitectura. También una noción que tiene que ver con la superabundancia de elementos ornamentales. Más se asocia con la idea de obra abierta, cuyos límites con el espectador van a estar abiertos. Las obras de arte barrocas invitan al espectador a ser parte de ellas, a insertarse en ellas. También si nos referimos a lo pictórico, en el arte barroco hay una mirada de primacía de lo pictórico, del color por sobre la línea. Objetivo es lo emocional, es que la pintura y el color provoquen una emoción profunda en el espectador. Por ello que hay un uso permanente de las curvas, de las diagonales. Estas características definen el estilo de arte barroco. También son utilizadas hasta el presente. Un tercer sentido sería el sentido histórico. Definir el contexto en el cual surge esta producción se debe asociar concretamente al siglo XVII hasta medio del XVIII en Europa. Límites discutidos de la periodización dependen de qué aspectos tomemos, qué límites cronológicos se van a tomar en cuenta. Hay autores que hunden los orígenes del arte barroco considerado como una cosa ligada con el renacimiento y también hay quienes conciben el manierismo como un periodo claramente identifical y diferente que es diferente del barroco mismo. También hay un sinnúmero importante de historiadores que hablan del arte rococó como un periodo diferente del barroco, ya que este mismo se ubica a finales del periodo barroco. El periodo rococó hay quienes dicen que dura de los 1720 a 1750. Es también un problema cuando se quiere periodizar al periodo desde América, ya que muchos artistas europeos experimentaron en América y hay una escuela que habla de que el arte americano como tal no existía, sino que era una prolongación, un subproducto de lo barroco, de lo europeo. La definición histórica va a estar abierta y a estar sujetas a la hipótesis de cada autor, pero implicar, situar en un tiempo y espacio determinado y establecer vínculos con el contexto que van a permitir explicar las características del ambiente cultural, que es el arte barroco, es muy difícil. El autor John Rupert Martin habla del carácter bifronte del barroco, ya que habla de una transformación política, social y espiritual de la Europa del siglo XVII. Este ciclo se lo ve como un ciclo de crisis después de las transformaciones económicas y culturales que se producen en los siglos XV y XVI, en parte por el proceso de conquista y colonización de nuevas tierras, denominada Expansión Ultramarina Europea, se centra en un periodo de cierto sentido de cese, de freno a ese proceso de expansión, hecho el oro y la plata que provenía de América empiezan a tener remesas cada vez más reducidas. España, que había sido el país que estaba liderando, va a entrar en crisis, su posición de centro de expansión colonial va a ser disputada por otros países como Francia e Inglaterra. Esta crisis española va a estar mostrando en primer plano la crisis que se va a producir por el tránsito a una economía capitalista. El proceso de centralización política que algunos lugares como España y Francia van a asumir la forma de un absolutismo monárquico. Esto va a implicar la concentración de poder en la figura del rey, que va a pasar a tener un estatuto divino, su poder va a tener un origen divino. Va a concentrar todas las facultades del poder que va a ir desarrollando lentamente un sistema burocrático de poder, centralizado con una aristocracia, una nobleza que lo acompaña. Este proceso de constitución de las monarquías absolutas, de centralización del poder, va a implicar una profunda transformación en las relaciones sociales al interior de los distintos territorios. Y va a implicar el desarrollo de una política muy particular en torno a las imágenes. La mano del absolutismo monárquico vamos a tener el desarrollo del mercantilismo. Se comprende que los procesos económicos y políticos están íntimamente ligados en este momento de la historia. El Estado que se está centralizando va también a comenzar a centralizar a los recursos económicos y el mercantilismo. En términos sencillos, es lo económico empieza a ganar protagonismo, mientras que los políticos religiosos se empiezan a ver como algo secundario. El Estado monárquico va a querer hacerse con la mayor cantidad de metálico para poder sostenerse como tal, y ese va a ser uno de sus principales objetivos. Paralelamente, se va a desarrollar lo que se denomina la revolución científica. Va a haber un enorme avance en la astronomía, en la relojería, en distintas técnicas de la navegación, en las ciencias, y esto se va a desarrollar, aunque lentamente, va a producir unos cambios muy importantes en toda la sociedad. Desde el punto de vista filosófico, van a desarrollarse el pensamiento, por ejemplo, el Derné de Descartes, que va a ser un pensamiento basal para el racionalismo, y para empezar a sostener que el conocimiento debe fundarse en la experiencia. Exactamente, se van a construir las bases que van a sostener el pensamiento científico, entendido como pensamiento producto del conocimiento directo del mundo, de la experimentación y de la formulación de teorías, cosa que va a resultar cada vez más contradictoria respecto al pensamiento de autoridad que primaba en la Edad Media, y además que va a empezar a contradecir la palabra de las Sagradas Escrituras, que eran hasta el momento indiscutidas. La revolución científica va a generar una importante conmoción también en términos prácticos, tanto que generar consecuencias como facilitar la navegación. En términos espirituales, porque va a empezar a conmover los cimientos de las certezas que tienen las personas del mundo en el siglo XVII. Esto contribuye también a esta crisis, ya en términos más espirituales, los procesos de la Reforma y Contrarreforma que venían desarrollándose en el XVI. La Reforma que, en distintos espacios territoriales y distintas maneras, va a empezar a cuestionar los fundamentos y el funcionamiento de la Iglesia Católica, y la Contrarreforma, que va a ser un proceso de reafirmación del dogma católico. Todo esto atravesado por una modificación profunda de las prácticas de devoción, tanto en los movimientos de Reforma que inician en las prácticas devocionales, como en el movimiento católico que va a implementar una serie de cambios en pos de su autoridad. Gran parte del territorio europeo va a pasar a presentar una mayoría de fieles que son protestantes y no católicos. A partir de todos estos elementos es donde John Rupert Martin nos va a hablar de una cultura bifronte. La hipótesis central del autor es que en el siglo XVI es un ciclo en el cual se ha roto un equilibrio, o sea, ha comenzado a resquebrajar el equilibrio que construía esa cultura renacentista, que se basaba en un diálogo articulado entre el espíritu y la mentalidad religiosa, y la mentalidad cualitativa entre una visión metafísica del mundo y una visión racional del mundo. En el siglo XVI, por vía de los avances en la filosofía, en la ciencia, por las transformaciones que se están viviendo en el ámbito político, también por las transformaciones lentamente en la constitución de una economía mundo y una economía capitalista, se van produciendo el avance de una fuerza pujante de la ciencia empírica y el debilitamiento de la visión metafísica del mundo. Esto es lo que el autor va a mencionar que es una ruptura del equilibrio y una tensión permanente que puede reconocer en la cultura del barroco y que puede reconocerse en su arte. En definitiva, el barroco es la expresión de una crisis producida por el choque, por la confrontación cada vez más fuerte entre una visión metafísica y una visión cuantitativa de la visión del mundo producto del avance del capitalismo. Nos dice el autor, si bien al analizar la cultura del siglo XVII de lo que más nos encontramos es la diversidad de productos culturales que son muy disímiles, lo cual tiene que ver con el desarrollo territorial de la época, tanto en lo político como en lo económico, eso va a dotar a la producción cultural del barroco de una diversidad enorme, aún así esta hipótesis central de la tensión entre esas mentalidades metafísicas y cuantitativas que están en debate en el siglo XVI van a dar lugar a que en la cultura barroca John Rupert Martin encuentre algunas constantes que se describen a partir de una serie de términos. Pero hay naturalismo. Dice que es una de las constantes porque en la cultura barroca se caracterizó por un acercamiento a la naturaleza y a los objetos del mundo a la manera en que ya se está marcando el desarrollo científico. En el siglo XVII la ciencia está descubriendo el mundo natural, ese mundo de los objetos que se lo empieza a conocer a partir de la razón, se lo empieza a conocer cada vez más profundamente. De un modo es un valor en la cultura del barroco y en la producción artística, su naturalismo, su veresimilitud, su némesis respecto de los objetos naturales. Sentido alegórico. Se nos plantea que hay en la cultura barroca una tendencia a un uso habitual que tiene que ver con referir a una cosa presentando otra. Por ejemplo, vamos a encontrar con muchos cuadros cuyo tema es el Antiguo Testamento, pero que en realidad a través de una imagen de este momento están refiriendo a un hecho del Nuevo Testamento. Sucede en muchas naturalezas muertas que si bien se observa una imagen que contiene objetos de la naturaleza, de la vida cotidiana, la imagen sirve para referir a una idea que estaría por fuera de la imagen, se utilizaría para referir a otros sentidos que están fuera de lo literal. 13. Naturalismo. Esa pretensión de veresimilitud llevada hasta el extremo, porque las obras barrocas son profundamente naturales, muy miméticas. El sentido alegórico está funcionando entre esta tensión de lo metafísico, lo que está más allá, lo que está por fuera de lo que puede ser observable y aquello que puede ser observable y reconocible por encima de los sentidos. Las pasiones del alma. En la producción barroca hay un interés muy importante en representar los estados psicológicos del ser humano, los distintos momentos, las distintas experiencias, manifestar el estado mental y emocional de esos personajes que son representados en un momento detallado, de un modo que permita generar empatía y un contacto con el espectador que está observando esa representación. Tiene que ver por un lado con el proceso que de alguna manera va de la mano de la constitución de un pensamiento racional y de una nueva forma de conocer al mundo.